qué tal amigas cómo están espero que estén muy bien bienvenidas a mi canal cometa crochet donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas y miren qué cosa tan bella estamos a punto de realizar a la preciosa angélica pickles de la de la caricatura que hoy estuvo de moda hace mucho mucho tiempo pero a todo mundo le gusta aventuras en pañales o lugar está bien hermosa nuestra angélica miren qué bonita les lucen sus coletitas los moñitos o también en muchos lados le dicen lazo miren qué bonito está le luce precioso su vestidito vean ustedes toda ella está preciosa preciosa así es que ojalá que a ustedes les guste tanto como a mí una de las peculiaridades de esta angélica y de carlitos porque ya lo hicimos también ahorita yo se los muestro es que pueden mover su cabecita 360 grados la cabecita no se le va a caer está perfectamente colocada pero claro que la pueden mover de un lado hacia otro estas cosas les gustan mucho a los niños así es que pues yo les voy a enseñar qué tienen que hacer para lograr esto es muy muy sencillo como les decía forma parte angélica de la colección de rugrats que ya comenzamos en el canal anteriormente hicimos a carlitos recuerda que son tipo funko tienen su cabecita cuadrada y son de un tamaño pequeño ahorita medimos a angélica pero miren así nos quedó carlitos carlitos ya no está solito ya tiene a su compañerita angélica no estoy seguro de que carlitos esté tan feliz de que angélica esté con él porque ya sabemos que angélica es una diablilla así es que pues anímense a realizarlo amigas vamos a ir haciendo la colección déjenme en los comentarios si quieren que sigamos con más personajes les pido como siempre que se suscriban y den like y también quiero agradecer a los miembros del canal ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros uno de esos beneficios es obtener los vídeos tutoriales de mantén de manera anticipada los miembros del canal ya tienen varios días realizando a la hermosa angélica picos muchas muchas gracias con todo en mi corazón aclesia cabalcante y leana ayes sandra gutiérrez rosario y bet gonzález maría de jesús tobilla lópez giselle a carmen arde lea no iona tan cora mariela lo yo la adriana ceballos jenny vega yolanda torres sangüesa y canal luco en verdad muchas 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 gracias por su apoyo antes de ver los materiales que vamos a necesitar para realizar angélica vamos a ver cuánto mide miren de la punta de su cabecita a la punta de los piecitos amigas está midiendo angélica 17 centímetros amigas eso es lo que mide si ustedes la quieren medir desde la parte alta de sus coletas hasta sus piecitos vamos a ver miren mide 20 centímetros generalmente pues medimos nuestros amigurumis desde la parte más alta pero pues ya tienen las dos medidas angélica toda ella toda ella fue realizada con materiales de la marca sinfonía sinfonía es un algodón merced mercedizado 100 por ciento así es que eso son pocos materiales poca cantidad las que se utiliza ya que como ven es una es un personaje tipo funko y queda pequeño que otros materiales vamos a necesitar para realizarla el hecho de que sea mercerizado le da un acabado muy muy bonito y es un material ideal para amigurumis si ustedes no consiguen marca sinfonía en su localidad les voy a decir en las especificaciones del material es de 2 milímetros de grosor y de 6 hebras así es que si no consiguen sinfonía en su localidad pueden conseguir un material de un grosor similar y les va a quedar de un tamaño muy parecido les recuerdo como siempre que si utilizan un material más grueso su amigurumi les va a quedar más grande y si utilizan un material más delgado el resultado final va a ser un amigurumi más pequeño tomen todo esto en cuenta al momento de elegir el material o la hilaza con la que van a trabajar angélica primeramente utilizamos el color blanco para la parte baja de sus piecitos y para poner este pequeño detalle en la parte baja de sus ojitos color blanco seguimos con el morado que con el que hicimos la parte alta de sus zapatitos hicimos con él también el vestido y también los este los moñitos amigas vamos a necesitar el color granate para la parte alta de sus zapatitos y para su blusa muy bien vamos a utilizar el color turquesa para sus mallitas vamos a requerir también el color carne con el color carne realizamos las manitas las orejas la carita la nariz y parte del cuello para para lograr ese movimiento de cabeza que peculiar de angélica hacemos un cuello extendido ese cuello extendido se hace con el color carne vamos a requerir también el color mango con el color mango vamos a realizar su cabellito y vamos a requerir un poco de color negro para bordar las pestañas que otros materiales vamos a necesitar para realizar a la hermosa angélica picol vamos a requerir un par de ojitos de seguridad de 12 milímetros amigas miren qué bonitos les le lucen los ojos los ojitos con sus respectivas arandelas vamos a requerir también dos monedas de dos pesos una una moneda por cada piecito de angélica esto es con la única finalidad de que la parte baja de los piecitos nos quede bien planita amigas pueden utilizar si no tienen moneda esta moneda es de aproximadamente dos milímetros de grosor van a requerir dos una para cada piecito si no pueden cortar dos plásticos de el mismo diámetro dos centímetros para sustituir a las monedas y si no le quieren colocar nada está bien no pasa nada solo que la plantita en los pies es probable que no les quede planeta planeta es solo para la apariencia de nuestro amigurumi así es que si desean omitirlo no pasa nada lo pueden omitir vamos a requerir una barra de silicón gruesa pero solo seis centímetros de dicha barra no la vamos a requerir completa seis centímetros de barra de silicón gruesa vamos a requerir un poquitito silicón ya sea frío o caliente no tengan nunca miedo de trabajar con silicón frío pega tanto tanto como el silicón caliente solo vamos a requerir dos gotitas a menos que quieran pegar también los cabellitos o los moñitos de angélica también lo pueden hacer si así lo desean yo cosí el cabellito y esas dos gotitas son para pegar la parte del hilito blanco que pusimos debajo de los ojitos así es que esto también es opcional y vamos a requerir relleno amigas un relleno sintético muy bien esto es en cuanto a otros materiales que más vamos a requerir ahí vamos a requerir un poco de rubor para ponerle colorcito a su carita el rubor que ustedes utilizan generalmente para ponerse guapísimas y si no pueden comprar un rubor exclusivo para sus amigurumis muy bien eso es en cuanto a materiales amigas en cuanto a herramientas que vamos a requerir vamos a requerir para el material que yo les estoy recomendando que es con el que yo tejía angélica un crochet de 2.5 generalmente los amigurumis se recomiendan que se tejan con un crochet más pequeño al recomendado sinfonía recomienda trabajar con crochet de 3 milímetros yo lo tejo o yo utilizo el de 2.5 para que el tejido quede más cerradito para que no se note el relleno y mucho menos se vaya a salir vamos a requerir un marcador de puntos puede ser este tipo de marcador plástico o pueden utilizar también una hebra que contraste con el color con el que estén utilizando en ese momento y también con eso pueden marcar su primer punto es importante marcar el primer punto ya que vamos a estar trabajando prácticamente todo el proyecto en espiral y si no marcamos el primer punto sería muy fácil perdernos vamos a requerir una agujita lanera tijeras y alfileres así es que amigas me parece que eso es todo me parece que no estoy olvidando absolutamente nada vayan preparándose por favor que antes de lo que ustedes se imaginan comenzaremos con la realización de angeliquita pecos de aventuras en pañales cuídense mucho y nos vemos pronto